Lo venía diciendo desde antes, los tiempos de Dios son perfectos y hoy se demostró. El gol del torneo. Es eso. Es el gol del torneo para México. Es el gol del torneo y también es el mejor gol que hizo México en el torneo. La potencia que demuestra. Como toda la temporada en Holanda, potencia física y calidad inmediata. Qué buen delantero es Santi Jiménez y lo ubicado que está. Nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para estas rachas negativas. Porque Santiago ni tocó la pelota, ni podemos hacer un juicio de Santiago porque no tuvo ninguna pelota a modo. ¿A quién pones el centro delantero? A Henry y a... ¿A Santi Jiménez? ¿Y a Quiñones? Esos son los que juegan ahí. Sí, totalmente. Creo que eso es algo a mejorar. El ser más constantes en todos los partidos. Es algo hermoso porque los sueños se van cumpliendo. Hoy le agradezco a Dios que me deje estar dentro del terreno de juego, que es lo que siempre soñé desde chico. Santiago el Chaquito Jiménez, más goles en año natural en Nero Divisi, lleva 31 y superó a Luis Suárez. Más goles en una temporada en Nero Divisi, lleva 18, superó al Chucky, quien hizo 17 en dos temporadas. Mexicano con más tantos en año natural, era post Hugo Sánchez, 39, superó a Vela. Selección mexicana, dos goles y una asistencia en 15 partidos. Campeón de Copa Oro. Es en selección donde quizás no se ha lucido tanto, pero ¿debe ser Paco el referente en la delantera del tri o no? Uf, qué buena, qué buena porque yo creo que es el futuro de la selección. No sé si en este momento el referente está mejorando Raúl Jiménez. Henry Martín está en un gran nivel, particularmente ellos. Y Santi Jiménez tiene más futuro que cualquier otro. Pero hoy el referente no creo que sea así, no creo que sea el referente. Raúl Jiménez tiene más experiencia y atraviesa un buen momento, insisto. ¿A quién podríamos agregar? A Quiñones. A Quiñones, aunque no es centro delantero. Yo no lo veo como centro delantero. Pero no, no, el referente... Es difícil verlo como mexicano también. Sí, pero... No, el futuro, claro, es del Santi, pero hoy el referente en ataque no es Santiago Jiménez. Ok. Dionisio. Yo digo que por el momento que atraviesa, no hablo de ser referente, porque por lo general el ser referente significa también... Que todo circula él. No, no, y meterle un poco el tema de la trayectoria, la jerarquía, la experiencia. Pero yo sí lo pondría como el titular. ¿Cómo el titular? Sí. ¿En un sistema de dos o en un sistema de uno? ¿O en el sistema del Jimmy? En el sistema. 4-1, 4-1. En el sistema del Jimmy, pues. O sea, si el Jimmy lo tiene... Sería el único delantero para ti. Habría que ser, sí, claro. Pero la selección no ha leído tan bien. Sí, entiendo eso, pero le tienes que dar la confianza. Si no le das la confianza... ¿Y no le tienes que dar la confianza a los otros? Sí, pero tampoco ha jugado tanto, ¿eh? Apareció ahí que 15 apariciones con la selección, pero ha tenido apariciones de menos de 10 minutos. Y muy pocos partidos arrancando el titular, claro. Digo, lo que se está haciendo en Holanda ahí es... Sí. Y no solo en Holanda, porque también compitiendo en las ligas europeas, ¿no? No, por eso yo hablaba, es que una cosa es el referente, ¿no? Dionisio dice el titular, por ejemplo, referente es otra cosa, el futuro. Tú imagínate, Santi Jiménez termina la temporada en Eri Divisi y va a dar un salto, me parece. Va a ir a otra liga más importante, a un equipo quizás de mayor envergadura. Y entonces, imagínate lo que va a ser para el fútbol mexicano. Hoy por hoy, inclusive cargarle esa responsabilidad, ese referente, yo creo que no es lo ideal. En lo absoluto, ¿eh? No es lo ideal. Dale a la gente de experiencia esa referencia. Que tu referencia sea Raúl Jiménez, que tu referencia sea Henry Martín. No tienen el futuro de Santi Jiménez, pero sí pueden ser hoy por hoy la referencia en ataque. Y con la desventaja en Santi de lo que le hizo el Tata. No, bueno. La verdad, el Tata lo tenía que haber llevado al mundo. Claro, pero además se lo dijo. Como estaba en México, tenía que haber jugado. Pero además se lo dijo, Rafa, le dijo, tú estás mejor que otros que van a ir. O que terminaron yendo. Es caro. Y Santi siguió creciendo y siguió haciendo goles. El problema es que mete muchos goles en pocos minutos. Y el argumento de que hace muchos goles en pocos minutos. No, 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 no. El Tata nos vino a picar los ojos. Así, así. Pero de todos, de todos, quien más lo pudo haber resentido en cuanto a trayectoria, es Santi. Sí, claro. Porque a Santi sí lo veíamos, por el momento que vivía en México y todo, sí lo veíamos como titular indiscutible. Sí, claro. O por lo menos para que estuviera ahí. ¿Y Quiñones de Orocio debe ser titular o no? Es que estamos hablando de situaciones distintas. 10 goles, 5 asistencias. Sí, pero como dice Paco, no es centro delantero. Los centros delanteros son Raúl, Santi y Henry Martín. Ahora, ¿qué actitud ejemplar de Quiñones? Sí, claro. Ahora, si a Quiñones quizás lo tiras, como jugó por izquierda los dos partidos de la final y terminó gravitando de manera importante en los últimos minutos, pues ahí hoy no le veo, por ejemplo, asegurado el puesto al Chucky, por ejemplo. No, no, no. O al mismo César Huerta. No, no, no. Yo creo que va a ser, si Quiñones mantiene ese nivel. Media punta. No, Quiñones por izquierda, el Chucky por derecha y en el centro delantero puede ser Raúl, Santi o Henry. Pero así va a ser. Ahora, el Jimmy ha respetado cierta jerarquía a Raúl Jiménez. A Raúl Jiménez. Y hace bien. En los últimos partidos se incendió. Y a Ochoa. Y a Ochoa, pero se ha lesionado. No, y hoy Malagón ha hecho las cosas muy bien. Malagón es el mejor portero mexicano de la actualidad. Rafael Puente, para ti, ¿quién sería el centro delantero titular? Para ti. En este momento. En este momento. Santi. Santi. Sí, yo creo que cumple con un grado de dificultad mayor lo que está consiguiendo él en la Eredivisie que en el torneo regular de fútbol mexicano. Y la competencia, naturalmente, la veo con Henry. Con Henry. Sí, claro. Porque Henry lo hizo muy bien. Muy bien. Tiene cinco asistencias y nueve goles marcó en Ligas. Que Raúl ha mejorado, como dice Paco. Muchísimo. Quizá empieza, es su mejor momento después de lo que pasó con David Luis, pero no es todavía el momento que esperamos de Raúl. Bueno, o sea, la idea es que ese momento lo pueda mantener durante un largo tiempo. Ajá. ¿No? ¿Girri? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. ¿Hizo goles con Selección? Sí. ¿Los últimos partidos? Sí. En la Premier League, con el Fulham ya está haciendo goles. Voy a anotar tres. Bueno. Uno y dos. Para mí, hoy es el titular Raúl Jiménez. Premier mata a Eredivisie. Premier mata todo. Bueno, un grado de exigencia. Sí, claro. Si estás metiendo goles. Fuera de discusión. ¿Y sabes qué? Acaba de hacer un gol con el Fulham de cabeza. Que eso también, por la situación que él vivió. Ya juega sin Eredivisie. De acuerdo. Yo creo que lo mejor de Raúl Jiménez está por venir. ¿Y sabes qué? Qué bueno para el Jimmy. Tienes a Henry en buen momento. Tienes a Quiñones en buen momento. Tienes a Santi en buen momento. Tienes a Raúl en buen momento. Caray, hay que esperar que el Chucky se recupere de la lesión. Y hay que ver la delantera que tienes. ¿No le convendría al Jimmy, que pocas veces lo ha hecho, cambiar su 4-3-3, que es un 4-1-4-1, a un 4-4-2? Bueno, tendría que practicarlo. Sí. Y tendría que tener dos modelos de parado del equipo. ¿Cómo? Que es algo que el Tata Martino no hizo, Rafa. Más allá de lo que podamos hablar del Tata, de si nos gustaba su forma y todo lo demás, su cero flexibilidad. Él era inflexible tácticamente. Jugaba con uno en punto y se acabó. 4-3-3, se acabó. Lo dijo desde el principio. Cuando quiso modificar contra Argentina. No, modificó contra otros equipos. Pero si eso lo tienes... Paraguay lo hizo mal y en línea de tres mal. Y ese día juega con esas dos cosas. Si eso lo tienes trabajado, mira que si con alguien... Me sale. Por ejemplo, de cerca, con Ricardo Lavolta en Atlanta. Bueno, las variantes que tenía ese equipo, dependiendo de cómo estuviera el resultado, el desarrollo del partido para ajustar o el partido, el rival que tenías en turno para cambiar del parado. Ahora, todo es trabajo, porque el equipo... Si hacían los cambios en pleno partido y lo asimilaba perfecto, sabían en el plantel... Pero trabajado, como dices, Rafa. Cuáles entraban a hacer las funciones de cada quien, ¿no? Bien trabajado, claro.